Buenos días De buenos días Ya nos vamos a la escuela De buenos días era Darse de la escuela De buenos días Tienen sueño Vámonos Buenos días Venimos a dejar a Leila A su escuela Me dale a mi garganta Todavía es bien temprano Y entre hasta las ocho y medio Son las ocho días Me da tiempo de pasar a dejar ir De reñagarse Y de venirla a dejar ir Leila donde andas ¡Ay! 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 Buenos días a todos Ni les he dicho buenos días Que tengan bonito día Que Dios los bendiga Ya voy a empezar como las demás Pero sí Que tengan un bonito día Que quiere hacer ejercicio Pero Luis siempre me dice que se va a parar Y no se levanta Ya le voy a dar mala forma Es que Él trabaja de noche Y pues tiene que aprovechar sus días Cuando descanse Para dormir en la noche Porque Una semana trabaja tres días Y la otra trabaja cuatro días Entonces Pues está en la casa Pues lo dejo dormir Pero si no vamos ahorita En la mañana a hacer ejercicio Vamos en la tarde Vamos una hora o dos horas Bueno una hora y media o dos horas Depende Y ya regresamos para hacer de comer Porque los lunes y los martes Él hace de comer Hace lo que Lo que se le antoja Entonces Hoy creo que Que quería hacer unos panes Que hace con Con bacon Queso amarillo Rayado Y le pone Colita de cebolla De las largas Las verdes Y que me le pone Son unos panes Este También buenos Entonces no se que le vamos a Con que nos lo vamos a comer No se siquiera Puré de papa O pollo asado O no se Entonces tenemos que mirar eso Y Yo creo que es lo único Que vamos a hacer hoy Quiero ir a ver Otra vez las cámaras A ver si encuentro una barata En Target O en Walmart Pero no se Leyla está triste Leyla que tienes Canta te quiero mucho Es la canción de Leyla Te quiero mucho Es una marca registrada De Leyla Ella Ella es la dueña de la canción ¿Verdad Leyla? A ver canta Canta Tu tío Luis va a ver este Este video Le da ver Tu tío Luis Tu Luis Va a mirar este video Es que tiene un tío Que se llama Luis Y ¿Cómo se llama? Fuimos de vacaciones A Indiana Y mi cuñado Era la segunda vez Que la miraba Así en persona pues Fuimos a bautizar La Indiana Y este Y Tres de mis hermanos No la conocían Entonces Se imaginarán Que me la tenían Bien consentida Y les andaba Cante y cante Esa canción Entonces Con mi cuñado Luis Se cayeron bien Yo no sé La cosa que Cuando regresamos Todos los días Llámale a mi tío Luis Llámale a mi tío Luis Y que mi Luis Y le dice a mi hermana Es mi Luis Y se lo pelean Entonces ahora Cuando se porta mal Le digo Te voy a grabar Y le voy a decir A tu tío Luis Y agarra y se porta bien O recoge lo que va a recoger ¿Verdad Leila? Entonces Cántale pues A tu tío Luis Te queda Mucha Tío Luis Jajaja 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 Ajá Cómo ven Así es Así son las cosas Acá Es muy temprano Faltan 15 minutos Para que entre Es que si voy y dejo a los otros Ya no me da tiempo Regresar por ella Porque ellos entran a las 8 Y voy y los dejo Voy por ella, la cambio y se me hace tarde Entonces la tengo que levantar temprano Para venir la de ella ¿Y cómo se llama? Cuando la metí a la escuelita Me arrepentí después Porque siento que está bien chiquita Tiene 3 años Pero ahora que ella sabe hacer unas letras Pues ya no me arrepiento Pero ¿Cómo se llama? Por una parte está bien Y no la metí porque yo quería Sino que Ella era la que lloraba cuando veía que llevaba a sus hermanos A la escuela, se ponía a llorar Y me decía que ella también quería venir a la escuela Entonces pues se la metí Me duele mi garganta Daisy, me pegaste la enfermedad Daisy Dios mío Bueno pues los dejo Y si voy a hacer ejercicio Por ahí les grabo Bye Bye No, no, no. 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 ¿Qué te pasó? Es lestec. Es lestec. Oh my God. Te va a regañar, Dari. ¿Por qué te pintaste así? ¿Qué tienes en la cara? Leila. Te hablo. Niña feita. ¿Qué tienes en tu cara? ¿Listec o lipstick? ¿Cómo ven a Leila? ¿Cómo ven a Leila? ¿Cómo ven a Leila? Estamos aquí en el dentista. ¿Cómo ven Darcy? Mami. ¿Qué? Con el teléfono. Ahorita. Darcy es adicta al teléfono. Ajá. Bien adicta. ¿Verdad Darcy? No. ¿Estás recorriendo un video? ¿Quieres con Darcy? No, quédate aquí. Te va a regañar el señor, eh. ¿Qué? Darcy tiene miedo. ¿Verdad que tienes miedo? Sí. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Tiene un diente bien malo, 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 malo. A lo mejor se lo van a sacar. No. Pero no hoy, otro día. Pero sí lo tiene bien feo. Los puens son dos. El diente de arriba se le salió. Se le salió el diente del lado de arriba. Pero su diente de ella todavía no se le cae. Entonces se lo tienen que quitar para que baje bien el diente. Y el otro, en vez de sacarle el diente por donde tenía que haber salido, le salió como chueco y se le atravesó en medio de sus dientes. Entonces le tienen que remover dos dientes. Y tiene infección por culpa de ese diente chueco. Pinche diente cabrón. ¿Por qué no le salió bien? Deja a Leila. Airena está en el otro cuarro también. ¿Está ahí? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya acabaste? ¿Qué pasó? Me hicieron mi teeth. Le hizo esto. ¿Cómo? La escuela, me le hicieron esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Nomás escuché eso. A ver, déjame la boca. ¿Sí? ¿Te lo hicieron feo? Sí. ¿Y ahora qué va a hacer el doctor? ¿Está hablando con Dari? No, ya acabé yo. ¿O ya? ¿O le toca a Darsin? Darsin. ¿Loco? ¿Qué? Baila, Airena. Baila, baila. Baila como lo... Eh, 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 eh. Uh, 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 uh. Airena solo. Otro, otro, otro. ¿El que le necesita? Eh, eh, eh. Lo miro, muchacha. Hola, por favor. Bye, los vemos en la casa. Chiri 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 Chiri. Chiri 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 Chiri. Chiri Chiri chiri. Chiri Chiri Chiri. Oacha Chiri. M reincarnation. ¿Te puedesamispar? Está en mi bolsa. CHIHStatic. Piché, ponemos la clausura de sus zapatos. La bolsa de sus zapatos. Espera a ver. Vamos a sacar el aire. Piché, ya. ¡Vamos! 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 ¿En la ropa sucia? ¿En la de nosotros? ¿En la ropa sucia? ¿En la ropa sucia? ¡No! ¡No! Sende me está ayudando a cocinar. ¿Verdad, Sende? Sí. Sende está cocinando, se está quemando, si no te quemas con aceite no eres mujer, ¿Verdad, Sende? Sí. 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 No. Buscínse una que sea para cocinar como Sende. Cocinar bacon. ¿Verdad, Sende? Sí. ¿Se lo vas a tomar? No es ni al día. Esa es la y si. Era. Acá está Sende miren. Sende, ponte en la cámara que te ve. Mira. ¿Quieres ver algo que mira Cindy? Se te está quemando el este. ¡Ay, güey, espérame! ¡Ándale! ¿Ya está listo? ¿Por qué? Ya. ¡Ay, no, güey! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, suelo! No, 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 espérate. I go to super, then the other girl, then the other girl says to get more super, then the other boy, there's the boy, there's the first boy's guide to craft, and then the second boy's door's chair. Let's go. De con el pollo a qué? ¡Ohhh! ¡Oh, no, no! There we go. Go, 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 go. Ah, smudded, ikon, nimble. All right, here we go. Oh, wow! No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Ustedes son pareja? Amiga. Amiga, ¿ustedes son pareja? Amiga, ¿ustedes son pareja? ¿Quieres ver si estoy comiendo cabrona? No, nomás es una pregunta. ¿Quieren ganar dinero? ¿Quieren ganar dinero el día de hoy? Mira, yo este día vengo premiando la fielidad. ¿Ustedes son fiel? Fidelidad. Ay, me está precibiendo. ¿Qué le enseñaste a hablar? Fidelidad. Mira, mira, qué ridícula se mira, mi mamá. Te miras bien ridícula. Es fidelidad. 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 Ajá. Hoy vengo premiando la fidelidad. ¿Ustedes son fiel? Son fiel. Son fiel. Tú eres fiel. Son fiel. ¿Son fieles? No, ya, pues ya. ¡Esto es su señora! No, pues se les nota que son infieles. Ay, vayan a... Dile, asco a tu programa. Vamos, amiga. ¿Pero por qué, amiga? Pero te faltó la otra señora, amiga. ¿Pero por qué, amiga? Amiga, amiga, ¿está bien? ¿Le duele la cabeza? Ella no es infiel, nomás no quiere que la vea su otra familia. ¿Quiere ganar dinero, señora? ¿Quiere ganar dinero, señora? Mira. ¿Qué pasó aquí si la señora es güera y el del teléfono es güero? O sea, ¿qué pasó, señora? ¿Y quién es? A ver, vamos. Te ofrezco. Te ofrezco. Te ofrezco. Te ofrezco. Si es por tu meseñer. Meseñer. Si es por tu meseñer, amiga. Señora reportera, vaya a ganar un curso de español. ¿Quién es no es salgado? ¿Quién es no es salgado?